Gerard Piqué sufre las consecuencias por infidelidad a Shakira. Gerard Piqué ha sufrido fuertes consecuencias desde que se dio a conocer su infidelidad. Desde la pérdida de un contrato millonario con la Liga Davis, que casi lo dejó en la ruina, hasta el abucheo masivo que sufrió en un partido de la NDA, donde toda la audiencia le cantó a coro, pa tipos como tú. Pero si quieres saber qué consecuencias ha enfrentado, y cómo casi arruina su carrera, quédate en... Número 1 Rechazado por Shakira Todo comenzó cuando Piqué declaró en un canal de YouTube, que su separación de Shakira era lo mejor que le había pasado, pues había encontrado un nuevo amor, y se sentía más libre que nunca. Pues declaró que después de 12 largos años de matrimonio, por fin no se sentía encasillado. Tras su separación de Shakira, Gerard declaró ya no sentirse encasillado. No es eso de tener que estar encasillado. Unas palabras que le terminaron pesando, pues fue la revista quien, la que expuso que Piqué solo era un hablador, pues le había rogado a Shakira para que volviera con él, al grado que incluso le rogó llorando. Algo que la misma Shakira confirmó en su canción Sesión 53, diciendo, ni aunque me llores ni me supliques. Con esta estrofa, Shakira le echó en cara cuando le rogó en abril para volver. Algo que dejó callado a Piqué, quien prefirió no volver a hablar del tema. Todo comenzó cuando Piqué se burló de los temas que Shakira le había dedicado tras su separación, declarando que no le afectaban en absoluto. Aunque lo que nunca se imaginó fue que se ganaría el rechazo de sus propios fans, quienes más tarde lo esperaron afuera del estadio para burlarse de él, pues aprovecharon que estaba varado en el tráfico para abuchearlo poniéndole temas de Shakira. Aunque esta no fue la única ocasión, pues recientemente acudió a un partido de la NDA. Sin embargo, en cuanto el público se dio cuenta de su presencia, comenzaron a corear el tema Patipos como tú. Algo que aunado a los gritos y burlas, terminaron incomodando al jugador, al grado que tuvo que abandonar el evento. Número 3 Pérdidas Millonarias Todo comenzó cuando la revista People publicó que tras la separación de Shakira y Piqué, la Liga Davis había decidido abandonar la empresa Cosmos de Piqué, provocándole pérdidas por varios millones de euros. Todo esto en apoyo a Shakira, ya que había sido ella quien había iniciado las relaciones comerciales. Algo que puso a Piqué al borde de la quiebra. A Piqué se le cayó un contrato multimillonario. El dueño, que es japonés, era íntimo amigo de Shakira. Aunque más tarde, volvió a sufrir otro duro golpe a su ego y a su economía, pues cuando Shakira mencionó a Casio y a Tringo en su canción Sesión 53, Gerard pensó en aliarse con ellos para obtener jugosas ganancias. Aunque al final solo fracasó, pues dichas empresas apenas se invirtieron un monto simbólico, dejando a Piqué con una gran deuda. Número 4 Su amante lo abandona Todo comenzó cuando Gerard Piqué declaró durante una entrevista que se sentía libre desde que había terminado su relación con Shakira, pues había encontrado un nuevo amor. Aunque con lo que acaparó los titulares, fue cuando la revista quien anunció que su relación con Clara Chia iba muy en serio, pues incluso estaba embarazada. Todas las miradas se posan sobre Chia, tras dar a conocer su embarazo de quien será hermano de Milani Sacha. Aunque más tarde volvió a estar en la polémica, cuando evidenciaron que su nuevo amor solo había durado 5 minutos, pues lo captaron siéndole infiel a Clara con la abogada Julia Push, quien era incluso más joven que Chia. De acuerdo con Jordi Martín, Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chia con la joven Julia Push. Un escándalo que lo volvió a poner en el ojo del huracán, pues en cuanto Chia se enteró decidió alejarse de él, abandonando incluso su departamento. Número 5 Rechazado por su madre Todo comenzó cuando Shakira lanzó su canción Sesión 53, pues Piqué trató de ridiculizarla, declarando que todo lo que decía la canción eran mentiras y que no le afectaba, pues esos reclamos eran los mismos que ya había aguantado durante 14 años. Aunque lo que nunca se imaginó fue que su propia madre terminara traicionándolo, pues cuando Shakira anunció en su Twitter el nuevo tema, Monserrat, madre de Piqué, reaccionó con un like. Y aunque muchos pensaron que tal vez Monserrat se había equivocado, y que ni siquiera había escuchado la canción, los volvió a sorprender, pues reaccionó apoyando un comentario donde criticaban fuertemente a su hijo. Incluso la madre de Piqué ha cometido el desliz de darle a mi gusto. Yo publico algo, se lo hackeo. Algo de lo que Piqué no quiso hablar con la prensa. ¿Crees que Gerard Piqué tiene bien merecidas estas consecuencias o solo son exageraciones de la prensa? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Te espero en el siguiente video.